zarpazo y medio y los tigres están casi casi en semifinales de la liga mx esta noche aquí atrás le dieron un repasón al toluca de nacho ambriz juan reina cómo estás cómo viste este triunfo felino juan carlos buenas noches amigos de cancha que gusto saludarles la verdad que tigres dio su mejor exhibición en lo que va del semestre que ha sido por completo este equipo de tigres que nadie creía que se pudiera estar a un paso de las semifinales dio su mejor versión un guiñac que despertó con el penal la mejor versión también de sebastián córdoba y por supuesto diego laines que el día de hoy colabora con una asistencia y bueno la afición que se entregó al máximo y tigres está a 90 minutos de alcanzar la semifinal en el peor escenario tigres hasta perdiendo por dos goles juan carlos avanzaría el domingo allá en el nemesio 10 así es juan y bien lo describes de este medio campo esa calidad de córdoba con esos chispazos muy efectivos de laines el trabajo de bigón que fue excepcional la contundencia de guiñac y los tigres se pusieron esta piel de liguilla que ya la conocemos que ya sabemos que tienen calidad y que se había extraviado sin lugar a duda por can tanto cambio de técnico en este semestre como dice juan perdiendo hasta por dos goles los tigres en toluca conseguirán su base semifinales la historia todavía no está definida y el domingo al mediodía se define todo juan así es tigres lleva mano tigres tiene todo a su favor para poder alcanzar esa semifinal quizá presupuestada al principio de semestre con el proyecto pero después de todo lo que pasó impensable que el equipo felino diera esta exhibición como la de esta noche al menos desde el aspecto colectivo así es un saludo y no se pierdan la en la plataforma de cancha toda la información de esta liguilla